El crimen de la jefe de despacho de buses de la ruta Metro San de San Javier ocurrió en la Loma de San Cristóbal, cuando se transportaba en un microbus. Como consecuencia del hecho, los conductores de 44 colectivos que cubren nueve rutas en la Comuna 13 suspendieron actividades hasta que pase el sepelio. Diariamente, cerca de 17 mil personas utilizan estas rutas. Es imposible para la autoridad colocar a un policía en cada microbus y realmente es un momento de pesar, de tristeza por la muerte de la compañera y es más solidaridad que temor. En junio del año pasado, un conductor de 44 años de la empresa Metro San también fue asesinado cuando cubría la ruta por el barrio de Eduardo Santos.